La palabra eco, ¿es moda? Actualmente muchas empresas llevan a cabo grandes campañas para promover productos que supuestamente están elaborados con ingredientes o procesos que no afectan al planeta, en donde te encontrarás frases como 100% natural, biodegradable o eco-friendly. Pero la realidad es que a esta práctica se le llama greenwashing o lavado verde. Este término fue creado por el ambientalista Jay Westerville, después de observar que los hoteles no ahorraban energía, pero mencionaban que lo hacían para obtener un beneficio extra. Muchas marcas internacionales llevan a cabo esto al crear campañas con el fin de enfocarse en ciertos datos y ocultar otros en lugar de volverse ecológicamente responsables. El interés de esta acción por parte de las marcas fue gracias al aumento del cuidado ambiental por parte de la población. Después de la preocupación ambiental, marcas como Airbus se presentaron como verdes con el avión A380 y su eslogan A Better Environment Inside and Out, un mejor ambiente por dentro y por fuera, cuando la construcción de este modelo tiene un alto costo ambiental. La próxima vez que quieras comprar un producto que se presente como ecológico, no olvides revisar todas sus características para darte cuenta si de verdad lo es.